Si vos te caras de vueltas, quiere decir que el pibe quiere. Claro. Pide pista. Entonces, el otro no. Cayetano descubre la historia detrás del personaje. El carrito te encarabas, te ponías de espalda y no lo podías mover. Y vos le metías, se levantaba y te seguía encarando. Nunca decía nada. Sabíamos que era la joyita de boca y la teníamos que cuidar. Pero en ese momento, lo atendimos bastante bien. Sabíamos que para que se cuidaran que en la segunda íbamos a estar cerquita. Ahora le pegás una patada a un jugador y lo rayás y sacan una foto a las redes sociales y lo publican. Lo que pasa es que dentro de una cancha es que dentro de una cancha. Vamos a la calle. Rolando Schiavi. Miércoles. DirecTV Sports.